Hemos llegado a la emisión número 231 y en este capítulo te vamos a contar sobre el estado en el que quedó el pueblito en Táchira luego de las fuertes lluvias en la región andina. Luego vamos a analizar juntos el significado de todos los locales vacíos que hoy se pueden apreciar en la mayoría de los centros comerciales en Venezuela. Y para cerrar esta semana, Roberto Enríquez, candidato a las primarias por el partido COPEI, nos contará cómo pretende dar la pelea en las venideras elecciones del candidato o candidata presidencial de la oposición venezolana. Pónganse cómodos, esto está por comenzar. Bienvenidos a 3 en 1, tu suplemento informativo semanal con todo lo que necesitas saber de los portales RUNRUNES, tal cual y el pitazo. A partir de este momento queremos invitarte a que disfrutes en los próximos minutos de los reportajes más destacados en estos 3 medios digitales. Siéntate, relájate y tómate el 3 en 1 de esta semana. Desde este lado una vez más les saluda Luis Miquilena, un enorme placer para mí darle la bienvenida a nuestra emisión número 231 del 3 en 1, un condensado de información que como bien saben ustedes recoge lo mejor de los portales El Pitazo, RUNRUN.es, conocido como RUNRUNES y tal cual. Comenzamos nuestra emisión de esta semana visitando el portal El Pitazo y aquí tenemos un trabajo titulado En las ruinas de El Pueblito quedaron los sueños de Abraham. El Pueblito, ubicado en el municipio Capacho Viejo del estado Táchira, fue uno de los sectores más afectados por las recientes lluvias en la región andina. Abraham, un joven de apenas 17 años, relata que donde antes había más de 40 casas, hoy solo quedan ruinas. Al igual que sus vecinos, a él le tocó dejar la mayoría de sus pertenencias y se tuvo que ir a vivir en casa de una tía. Sus sueños por ahora quedaron guardados. La prioridad en este momento es ayudar a su mamá. La periodista en la zona, Lorena Bornacelli, nos va a dar más detalles sobre este reportaje. Lorena, tú que estás en esta localidad, cuéntame qué fue lo que más te impactó cuando la visitaste. Creo que todo impacta. Desde el ver el suelo levantado, el ruido de las paredes desplomándose cada minuto, cada dos minutos, la gente llorando frente a su vivienda o frente a lo que alguna vez fue su vivienda, quienes tenían orden de desalojo y decidieron llevarse las ventanas, las puertas para tratar de salvar algo. Creo que no hay algo en especial que sea asombroso, sino ya todo lo que pasó en el pueblito y lo que sigue pasando en el pueblito en sí. Ver al sacerdote llorar porque debió desocupar la iglesia, iglesia que terminó colapsando también. Ver a niños que debieron desprenderse de sus juguetes, de sus pocas pertenencias, porque se fueron a casa de un familiar en la que no pueden guardar nada de eso. Realmente allí todo. Yo fui para la parte más alta del pueblito y al regresar ya la vía estaba más destrozada de lo que yo la había visto. Es decir, que cada minuto la situación es peor. Y una pregunta que, bueno, quizás es un poco obvia, pero que debemos hacerla. ¿Hay peligro que algo así vuelva a suceder? ¿Corren algún tipo de riesgo las viviendas que no fueron afectadas? Sí hay peligro porque sigue sucediendo. Aunque la mayoría de las viviendas fueron desocupadas, el terreno continúa poco a poco deslizándose. Hubo algunas viviendas que solo tenían grietas y ya se desplomaron por completo. La iglesia se cayó, la cancha quedó hundida totalmente. Entonces sigue sucediendo. Y el problema o el riesgo que existe allí es que el deslizamiento siga así como va, que va progresivamente, progresivamente e impacte a las localidades que están más abajo. Allí también en el sector del Valle, el Tope, hay familias que aunque no viven propiamente en el pueblito, están también en ese mismo riesgo y en esa misma circunstancia en la que el deslizamiento de terreno puede impactarles sus viviendas y afectarlos igual y que pueda repetirse exactamente lo mismo que pasó allí. Locales vacíos se ensombrecen centros comerciales de Caracas. Este es el reportaje que nos comparten desde la redacción de TalCual esta semana. Tiendas vacías, vidrieras cubiertas con papel y avisos de se vende o se alquila es el panorama que más se observa en los centros comerciales en la capital de Venezuela. Y es que una década de recesión económica, alta presión tributaria y el alza desmedida de los precios de los servicios públicos han diezmado a los dueños y arrendatarios de los locales comerciales. Tal cual hizo un recorrido por los centros comerciales de Caracas para constatar esta realidad y a propósito de esto vamos a hablar con la periodista Luna Perdomo. Luna, quisiera preguntarte si esta es una realidad que afecta por igual a todos los centros comerciales o son los antiguos, quizás los más perjudicados. ¿Importa el hecho de estar ubicado en el este o el oeste de la ciudad? En la mayoría de los centros comerciales de Caracas se observa poca cantidad de compradores debido al disminuido poder adquisitivo de los venezolanos. Pero en los últimos meses también ha ido un aumento el cierre de establecimientos dejando pasillos enteros con anuncios de se vende o se alquila. La causa es la misma, la falta de dinero para invertir y las pocas ventas que no generan sustentabilidad en los negocios, lo que ensombrece el panorama de algunos centros comerciales de la ciudad. En otros tiempos la realidad era distinta. Los compradores tenían un amplio abanico de opciones para adquirir bienes y servicios. Sin embargo, la realidad afecta tanto a los comercios del este como del oeste de la ciudad, siendo los más afectados los del este, pues están más alejados y son de más difícil acceso. Todo esto son los estragos acumulados de un sector comercial golpeado tras una década de recesión económica en el país. Y paralela a esta realidad, Luna, vemos por ejemplo la apertura del Centro Comercial Zambil en la Candelaria. ¿Cómo podemos interpretar esto? La Cámara Venezolana de Centros Comerciales informó recientemente que los locales desocupados rondan entre 12 y 15 por ciento y que en los próximos meses se espera la inauguración de nuevas etapas. Recientemente fue inaugurado el Centro Comercial Zambil en la Candelaria y se estima que para finales de año habrá entre 5 y 7 nuevos centros comerciales en la ciudad. Pero para saber qué sucederá con ellos y con los locales comerciales habrá que esperar a ver si tienen la misma suerte de desolación de muchos de los establecimientos que ya existen o si corren con mejor suerte. Y el turno de cierre de esta semana es para el portal runrun.es, mejor conocido como Runrunis, y ellos nos presentan un RR Plus titulado Roberto Enríquez, de la Embajada de Chile, salió una mejor persona. Recordemos que el dirigente de COPEI pasó casi 5 años como huésped de la residencia del embajador chileno en Caracas y formó parte de la delegación opositora que intervino en el diálogo con el gobierno en México. Pese a que su nombre no aparece entre los punteros en las encuestas, Enríquez está convencido que hará la batalla en las venideras elecciones primarias de la oposición. Con una atrevida propuesta que incluye la disolución del Banco Central de Venezuela, Enríquez se ha dedicado a recorrer toda Venezuela. Vamos a conversar con el autor de esta entrevista, el periodista Francisco Zambrano. Francisco, cuéntanos un poco en qué consiste esto de desaparecer el Banco Central de Venezuela. Enríquez asegura que se buscó como asesor económico al estadounidense F.T.P. Hanke. Hanke es el padre de esta idea que no solamente ha comprado Enríquez, sino también es una propuesta que tiene el candidato argentino a la presidencia Milley y que según Enríquez han aplicado otros países de Europa con un efecto positivo en la economía. Enríquez considera que se debe evitar que el gobierno de Venezuela siga teniendo el control del Banco Central y que él sea el que establezca el precio de la moneda norteamericana. Solo así, Enríquez considera que se podrá lograr la liberación y la recuperación del Bolívar. ¿Y qué dice Enríquez sobre las inhabilitaciones o qué harían en el caso de que se diera una posible suspensión de estas primarias y un eventual adelanto de las elecciones presidenciales? El candidato por el partido COPEI considera que sería una irresponsabilidad de parte de los candidatos que asisten a la elección primaria llegará al 22 de octubre sin un plan B en torno a las inhabilitaciones, en torno a un posible adelanto de elecciones e incluso a una suspensión de la misma primaria. Según palabras de Enríquez, los candidatos a las primarias no se han puesto de acuerdo en torno a esto y es urgente que lo hagan hiperentorio porque la sociedad civil está esperando una respuesta de parte de ellos. Y con esto hemos llegado al final de la emisión número 231 del 3 en 1, tu suplemento informativo semanal. Si el contenido te pareció relevante, te pedimos por favor lo compartas en las plataformas en donde nos escuchas. Recuerda que estamos en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast y para tu comodidad también estamos en las plataformas de videos YouTube y en la plataforma de podcast Spreaker. Para este episodio agradezco el apoyo de Francisco Zambrano en el guión y de Abraham Moncada en la edición y montaje. Este servidor, Luis Miquilena, se despide. No sin antes desearles un excelente fin de semana, que se cuide mucho, que compartan con sus familias, que descansen y recuerden que nos vamos a escuchar nuevamente la próxima semana en esta cita que tenemos con la información en el 3 en 1, tu suplemento informativo semanal.